Y bueno, como siempre tenemos un muchacho que no quiere, no quiere moverse Está justo arriba de la flecha y está de necio que no, que él va bien ¿Por qué se pone necio, señor? Si está arriba de la flecha Está arriba de la flecha y allá también está la flecha Va en sentido contrario Pero usted no es agente de tránsito y si nos está estorbando el paso No, pero nos está estorbando el paso porque ahí está, está sobre la flecha Está sobre la flecha, ajá, ahí está sobre la flecha, ahí está No, en doble sentido, ahí está la flecha, si justo, y allá está la otra flecha Allá está la otra flecha Pero por qué, por qué no respeta la flecha ¿Por qué no respeta, por qué viene el teléfono por teléfono? ¿Por qué no, y qué tiene el teléfono? Por eso, o sea, es su obligación Bájese y múltelo, bájese y múltelo, bájese y múltelo Bájese y múltelo, está sobre, está sobre la flecha, ahí está la otra flecha O sea, está sobre la flecha No, y está mal porque la otra, no, la otra, la otra, la otra, la otra es para allá y este es para acá Ajá Ajá, ¿y le pegó? Le pegó, pues si no le pegó, no hay, no hay delito que perseguir No, también va a salir, no se preocupe, pero Mire, de nada sirve que en este país usted traiga una camionetota si no tiene tantita educación, señor Tantita, tantita, o sea, es tantita nada más, ¿por qué qué? No tengo mucha porque yo estoy haciendo fila para dar la vuelta en la calle que corresponde Dígame Está bien, nadie dice que no, pero es sentido contrario, se tiene que ir a la siguiente O sea, él sí puede hacer lo que él quiera, hablando por teléfono ¿Lo afectó en algo? ¿En qué lo afectó? ¿En qué lo afectó? ¿En qué lo afectó? No, no vamos a traer la grúa, aquí nos vamos a estar todo el día Y usted va a ser famoso, no se preocupe Digo, de nada sirve que tengan camioneta y demás y no tienen ni siquiera educación, pobre gente Neta que pobre gente Bueno, ahorita le vamos a hablar a tránsito Ahí está, seguramente votó por Andrés Manuel López Obrador, este muchacho Y pues bueno, son los que piden ahí un cambio y pues los pobrecitos Ahí está, necio el joven No sé si sea prestada, rentada o qué, pero bueno Ni hablar Va en sentido contrario y ahí está la flecha Ahí está Y luego dicen, es que somos gente grande Es que somos adultos mayores Es que por qué no nos respetan Pues mire, la gente no respeta No se enseñan a respetar al prójimo Y pues bueno, ahí está la necedad De este bonito Este bonito mexicano Que pues bueno, no debe tener prisa Acaba de comer Él dice que pues se puede echar un coyotito Y ahí está Y ahí me están grabando Hola señora Yo ya salgo en televisión No se preocupe Ahí está Bueno Mira, está aquí justo encima de la flecha Y está aferrado que no se quita y no se quita Entonces Vamos a evitar un poquito de tráfico Que hay aquí Vamos a respetar la flecha Mira, no voy a decir que me choco encima A ver Ahí está la flecha Sí, no pobrecita 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 No, pobrecita Me está estorbando Yo no puedo dar la vuelta Y se lo están pidiendo de buena De buena manera De buena manera De buena manera No, no me he dicho problema No, no me he dicho problema Que además de después no del camión Y ya pasan Oye Oye No, no me he dicho Que me he dicho ¿Y qué petes más que no se quita? Claro que sí Me decida aquí la educación Es de ambas partes Para pedir al instante Ok Vamos a eliminar No, soy afectado, eh Soy afectado Vamos a eliminar esto Mire Nada más echése de reversa No disputan como ciudadanos Y vamos a llevar No, sí, pero ¿Para qué entran en conflicto? Entonces yo les pido De la manera más atenta Ok, pero mire Aquí no es infracción No es infracción Aquí se está afectando La realidad Por eso vamos a evitar esto Crétese de reversa Y agarra su vialidad En el sentido que es ¿Cómo no son dueños? Les importa No son dueños Yo soy dueño Y sí me importa Y aquí estoy Me van a salir Pues mejor que los suyos Que ya son falsos Mire Los míos me lo están Enderezando bien Para no estar como usted Estoy afectado Estoy haciendo fila, eh Para que dé la vuelta Vaya y denúnciame Pero quítese Pero quítese No, nada más quítese Vaya y denúnciame Pero quítese Por favor Se les dijo Por favor Digo Estás en sentido contrario Estás en sentido contrario Ay Dios O si no ¿Qué pedimos? ¿Tránsito? ¿Qué hacemos? Porque ni siquiera No me hicimos nada A mí me hicieron nada Ay, todos no me hicieron nada Qué feo Mira que el que está ahí Ni siquiera Yo estoy atrás de ellos Yo estoy atrás de ellos Bueno Uy Dios Mira yo si vivo aquí En Tlalipatla Yo si puedo exigir Y entonces No seas malo Tú dime ¿Qué hacemos? ¿A quién pedimos? ¿A quién pedimos El apoyo oficial? Ay Dios No, 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 no Para solicitar Ya lo que es Esto ya se convierte En falta administrativa El hecho En el sistema Se entiende Y es una alteración Al orden Entonces ya Tendría que Estar a los tres Este por estar Motivando al Tendejo Este por Me las tendría que llevar Pero si es lo que quiere Llévalos a los tres Llévalos a los tres Llévalos a los tres A los tres nos va a llevar A los tres Cámara A los tres A los tres nos llevas El objetivo que se retire Así mismo está la alteración En el punto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás correcto? No, que la... Ya vete ¿Al corro? Bueno, oye Es correcto Es correcto Ya hablamos con él Ya hablamos contigo Ya, ya estuvo ¿No? Ya me puedes Ya estuvo Bueno, si se va a quitar Ya vete, ya déjate Ya estuvo Bueno Ya estuvo Ahí vas Oficial Y conste Conste que yo soy Soy menor que él Conste que soy Conste que soy menor que él Para que después no salga Que es adulto mayor, eh Para que después no salga Que es adulto mayor Menos Igual a ti A los tres Menos Menos Es el fince Chamaco Pendejo Es el Tinder, güey ¿Cómo salen al Tinder? Sí No tienes tus finches Tres al baile Está bien Ay 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 No me arrebo Porque yo se le parto a su madre Quenche viejo idiota A ver, güey Puto inicio Puto inicio No te puedes mover, pendejo Respeta Respeta Aprende a ver Aprende a ver, güey Aprende a ver, güey Aquí vivo, güey Aquí viejo idiota Aquí vivo, güey Entonces Adiós Bye Dios, que se ve en la cámara Dios Dios Ay, que chulo video me acabo de sacar Gracias muchachos, se va a ser viral Ahí se ven